Pues después de un merecido descanso, después de las elecciones ya en diciembre, volvemos a grabar, por ahí recibíamos mensajes que porque a veces sí, a veces no, entonces ya nos la vamos a tomar en serio, de perdida una vez en la semana. Sí, ya vamos a comprometernos con todos ustedes, gracias por su confianza y preferencia. Una de las reflexiones que más habíamos platicado antes, pues era el tema de que López Obrador controlaba la agenda, ¿no? Todos los días salía la mañanera y nos decía de qué se iba a hablar hoy, de qué se iba a hablar mañana y de qué se iba a hablar pasado. Pero de repente hace 15, 20 días surge un hecho específico, nos damos cuenta de que su hijo vive en Houston, una casa que es color gris, que se le apodaron la casa gris. Correcto. Que no es muy austera, que tiene ciertos lujos. Tiene una súper alberca, o sea, puede chapotear todo México ahí, casi, ¿no? Y que esto viene a generar, pues, cierta polémica, ¿no? Por un lado, pues porque el presidente nos habla mucho de la austeridad, de que una vida feliz es una vida en la que se vive, pues, de manera franciscana, con pocas cosas, un par de zapatos. Pero de repente vemos una casa que se renta en miles y se renta en dólares, ¿no? Pero además hay una polémica política, que es Carlos Loret de Mola, el, me atreveré a decir, el líder de la oposición más allá que cualquier político del PRI, del PAN, del PRD. Que ha emanado, porque no era. O sea, antes de este escándalo de la casa, realmente Loret de Mola, con Latinus y Broso, Víctor Trujillo, pues eran, sí, siempre fueron estas voces antagonistas y frente al sistema, pero no habían recobrado la relevancia que hicieron. Y deja tú, la relevancia que también el mismo presidente hizo que ellos cobraran, particularmente Loret de Mola. Porque el mismo artículo, cuando lo publicó, no teniese arrase suficiente para que tuvieras en él esta voz de oposición. Fue el mismo presidente, con su estrategia, el que hizo que entonces esta figura de oposición la veamos en, háganme el favor, Loret de Mola. Exactamente. Entonces, ¿qué nos dice Loret? A ver, y la honestidad, y la transparencia, y la cercanía, y la austeridad. Y yo cuando vi la nota, les soy sincero y dije, el presidente no va a hacer nada. ¿Por qué? Porque el presidente está muy claro en que su base de votantes lo ama. Y Loret de Mola no es una voz autorizada para estas personas. Sin embargo, de que nos dimos cuenta, de que su familia sí es algo que le duele. Entonces, sale públicamente a exponer el tema de cuánto gana, si 10 millones, 20 millones, 30 millones, a exponerlo. Y durante 15 días, en todas las mañaneras, se habló de Carlos Loret de Mola. Es correcto. Entonces, ahora hablamos, sí, de la transparencia, de la austeridad, de la honestidad de López Obrador, pero también de qué está representando Loret de Mola como líder del periodismo y como líder de la oposición. ¿Y por qué digo como líder del periodismo? Porque ahora resulta que toda la oposición, que todo el periodismo opositor, que todas las ONGs o los grupos antagónicos al presidente salen a decir, Loret de Mola, el nuevo prócer de la democracia, hay que cuidarlo, porque él sale a decir la verdad, la honestidad, ¿no? ¿Qué opinan sobre este tema? A ver, es que antes yo me quiero ir un pasito para atrás. ¿Qué opinan ustedes sobre lo que acabas de decir? Entonces, ¿queda así en evidencia que a López Obrador le duele que pongan en evidencia los temas de su familia? Sin duda alguna. O sea, sin duda alguna, nunca había visto a López Obrador en tres años que un tema lo afectara tanto emocionalmente. Se viralizó este meme, ¿no? Donde le dio sentimiento y le ponían canciones de que iba a llorar. Este, y efectivamente le ha estado doliendo que le peguen en ese tema en particular con el tema de su hijo y también en los cimientos de lo que es la cuarta transformación, que es el tema de austeridad y honestidad. Sí le dolió mucho y ahorita más adelante cuando platiquemos de si le afectó o no, esa es otra cosa, pero de que le dolió, le dolió. La pregunta es por qué. O sea, no había necesidad de generar una confrontación tan abierta. Sí, a lo mejor él pudo haber dentro de su ser dicho, si me duele, sin embargo voy a ser estratégicamente, pues digamos que para mí siempre lo que haga es correcto porque tiene una manera, no correcto como tal, sino él sabe cómo moldear su estrategia aunque se haya equivocado. En este caso, aunque fue una confrontación directa, fue una guerra mediática que eventualmente siguió sumando la polarización que tenemos y la polarización siempre le conviene al presidente. Pero, a lo mejor en este caso, lo que dejó entrever fue que no guardó ese silencio que a lo mejor hubiéramos esperado, sino fue emocionalmente poco inteligente. Y reactivo. Muy reactivo, que fue también inclusive lo que en el círculo cercano llamó mucho la atención, porque se vio una faceta que no se había visto el presidente en cuestión de tres años. Vamos viéndolo por diferentes puntos. El primero, a ver, dice, es que ¿por qué salen a hablar de mi familia si mis hijos no tienen nada que ver con mi gobierno? Punto uno, se ha hablado de la familia de Peña Nieto, se ha hablado de la familia de Felipe Calderón, de la familia de Vicente Fox, y el mismo Andrés Manuel como líder de la oposición salió a cuestionar los lujos, los excesos y la vida de las familias presidenciales. Entonces, no es nada nuevo y lo vemos en todo el mundo. Exacto. Segundo, que evidentemente hay una línea política de Loret de Mola para atacar y bajar la aprobación del presidente López Obrador. Es cierto, la pregunta es ¿qué hay detrás de todo esto? A ver, el presidente expone los gastos, más bien los ingresos de Loret de Mola. ¿Es bueno o es malo? Por supuesto que es malo. Pésimo. Porque imagínate, ¿qué nos dice a nosotros? Que hacemos encuestas, el día de mañana sacamos un número adverso, pues a lo mejor van a salir los ingresos, o cualquier persona que dé una nota en contra del presidente, pues va a salir a exponer los ingresos. Y es que realmente es el análisis, no es tanto si Loret de Mola sí o no, es justamente lo que estamos mencionando. Es lo delicado que es que ya la figura con más poder en el país, entonces se arremeta directamente con sus opositores, que ahorita es Loret de Mola, pero el día de mañana nadie tiene la certeza que no vaya a ser un empresario, un activista, y más aún aunando a cómo está ahorita el escenario tan adverso para la prensa, particularmente para los periodistas, en donde están matando a un periodista por semana, y con esto, aunque las palabras sí importan, aunque digas, ay, pues a lo mejor es una cosa no del otro mundo, más si no te gusta el argumento de que es ilegal, lo que sí causa el presidente con esto es legitimar de una u otra forma estos ataques. El periodismo vive de algo, y es la reputación. El periodista vive de su reputación. Cuando alguien la pierde, nadie te va a hacer caso. Entonces, llama la atención y dices, bueno, yo entiendo lo de Loret, son años y años y años de confrontación, pero salió a atacar a Carmen Aristegui. Sí. Cuando Aristegui, y si revisamos Twitter hace unos años, el presidente salía a decir, hay que darle más espacios, hay que darle voz, ella sí representa al periodismo independiente, y yo creo que en verdad lo representa, pero ¿qué pasa cuando sales a atacarla? Cuando un presidente con 60% de aprobación dice, ¿sabes qué? Mariana es una mentirosa, Mariana miente, pues la gente va a decir, Mariana miente. Claro. Entonces, si Loret miente, y si Carmen miente, y si todos mienten, pues ¿cuándo vamos a tener voces autorizadas, voces reales, voces con credibilidad y con legitimidad? Como para decir, bueno, me voy a informar. A ver, aquí hay un tema importante que bien comentaba Mariana, que es el tema de la polarización, que es una estrategia que se ha usado en muchos países de América Latina, y que cuando se toca el tema siempre es un tema tabú, porque dicen es que México no se va a convertir en ese tipo de países en donde se polariza la población y se gobierna solamente para que una mayoría tenga un tipo de presidente, y ahí es cuando yo les llamo hackean a la democracia, porque si la democracia solamente es apostarle al 50% para mantener tu base como país y estar ganando y ganando y ganando, entonces no se gobierna para el 100%, se gobierna para un 50%, y ahí es en donde hay un gran riesgo. Yo sí tengo cierto nivel de incertidumbre de si hoy en día ya se está empezando, como dices tú, a que quede más claro que se está gobernando solamente para la base de seguidores de Andrés Manuel López Obrador, que hoy sí es la mayoría y sí te alcanza para seguir ganando elecciones. Entonces ahí yo sí considero que hay un gran riesgo, que anteriormente se decía no va a pasar, no va a pasar, no va a pasar, pero este tipo de cosas dejan entredicho y no irá a pasar realmente. Yo inclusive ya ni siquiera digo, para mí el cuestionamiento de estamos en una polarización, para mí es inclusive incorrecto, tenemos que más bien hablar en qué grado de polarización estamos, porque polarizados ya es un hecho, ya estamos en dos bandos distintos completamente, y fue muy evidente con todo el tema de Loret. Exactamente, así como dice Héctor, oye, se gobierna para la base de votantes de López Obrador, también la oposición únicamente le habla a quien no simpatiza con el presidente López Obrador. A ver, hubo un space muy famoso en Twitter, en la noche que duró varias horas, y se metieron miles y miles de personas. Llama la atención que los únicos que hablaron eran los que tenían palomita azul, pura cuenta verificada. Así que digamos que se expresó el México, pues tampoco. Y todos decían, salgamos incluso a protestar, a marchar para defender a Loret de Mola. Yo pregunto, ¿y por qué toda esa gente no salió a protestar, todos sus periodistas, por el asesinato de Lourdes? O sea, ¿cuántos periodistas han muerto en los últimos 12 años en México, en Sinaloa, en Baja California, en muchísimos estados donde hay grandes niveles de inseguridad? Yo no he visto a ninguno de esos grandes periodistas líderes de opinión salir a decir, protestemos, porque por unos sí y porque por otros no. Es que no es rentable. O sea, al final del día, a ver, Loret de Mola es una bandera que puedes tú fácilmente olear porque es una persona, figura pública reconocida. Que también ahí tenemos que desmitificar muchas cosas. A ver, Loret de Mola vive en Miami, ¿no? Sí, sí, sí. O sea... Desde allá sí critico al presidente. No, pues bruto. A ver, vamos a ver dónde estaba Lourdes Maldonado. Estaba en Tijuana, confrontando directamente a Bonilla. Los que iban a la mañanera a decirle al presidente, me quieren matar. No. Me quieren matar en la mañanera. Es correcto, pero como nadie los conoce, y tú justo acabas de decir algo, aparte de que los periodistas viven de la reputación, también tienen que vivir de lo que sea rentable. O sea, si tú pones en una balanza, ¿qué es más rentable? Hablar de Loret de Mola y decir todos somos Loret, o hablar de Lourdes Maldonado. ¿Qué es más rentable? A Lourdes en su casa la conocen. Sí, como dices, es un falso discurso. Fue noto un día. Que fue noto un día y que sí, definitivamente se suben a un tren. Totalmente. Y es bueno que se suban hasta cierto punto, pero coincido también con el punto de vista de Pato, que es, a ver, si lo quisiéramos hacer demasiado solidario con el periodismo, el periodismo debería también de solidarizarse con las otras víctimas. O no publiquemos todos los medios durante un día, durante una semana. Claro, lo estoy exagerando, ¿no? Sí, sí, sí. Pero el tema es, a ver, ¿defendemos al periodismo o defendemos al hombre que está atacando al presidente y que le puede restar puntos de aprobación? Son dos cosas muy diferentes. Sí. Completamente muy diferentes. Entonces volvemos al tema de la polarización. A ver, en México hay dos mitades. El que quiera al presidente y el que no quiera al presidente. Y el que quiera al presidente lo va a querer haga o no haga, diga o no diga. A ver, salió una casa de su hijo en Houston con lujos que es todo lo contrario a lo que nos vendió el presidente por 10, 15 o 20 años. Sí. ¿Alguien lo ha criticado esa gente? Oye, los que fueron opositores durante años ahora salen a defenderlo en Twitter a ver cómo le hacen. No, es que el hijo es libre y si él tiene una esposa rica, pues que viva en París, donde él quiera. Pero por el otro lado tenemos a la gente que dice todo lo que hace el presidente está mal. Y se levantan todas las mañanas a decir ojalá se equivoque. De verdad, ojalá se equivoque, se caiga, le metan el pie, se enferme. Era absurdo cuando le dio COVID al presidente, que decía mucha gente, pues ojalá fallezca. Sí, Diosito, llévatelo, por favor. ¿A qué grado hemos llegado? Y lo que yo digo para terminar el punto es finalmente, a ver, ¿quién pierde México? Porque quienes aprobamos al presidente, aunque vaya mal, decimos, no, que le siga, porque la transformación está en curso, ya va a llegar. Y quien está en contra de él dice, pues ojalá se equivoque. Ah, bueno, entonces para que tengamos seis pésimos años en el país. Pero, y aquí siempre voy al siguiente cuestionamiento. Y fue muy evidente con todo el tema de Loret también. Que yo esa idea de hacerlo mártir, sinceramente, no va de acuerdo conmigo. No me gusta en lo absoluto. Pero me entra mucho esta curiosidad de por qué la misma base opositora actualmente se sigue esmerando tanto en hablarle a la base obradorista que no te va a escuchar. ¿Y por qué no están canalizando esa oposición realmente hacia los que sí pueden incidir? Loret de Mola no es tal cual la figura que el día de mañana va a aparecer en tu boleta. Yo te diría si hay que hablarle a la base de López Obrador, porque al final, a ver, las campañas son matemáticas. Sí. Gana el que tiene uno más. El presidente tiene dos o tres o cuatro o cinco más que ellos. Tienen que ir a convencerlos. Pero, ¿cómo los vas a convencer si la gente te dice, lo apruebo, y no solo lo apruebo, lo súper apruebo, es que todo lo hace mal? Que vas a decir, ah, ok, sí es cierto, déjame me regreso contigo que te quise sacar durante 70 años, ¿no? Es que no se puede una cosa sin la otra. ¿Cómo le vas a hablar? Es más bien a lo que voy. O sea, tú quieres llegar a hablarle a la base obradorista y decirle, pero voltea a ver acá, ¿dónde volteo? Al PRI, al PAN, a Mauricio Ciudadano, a PRD. Entonces, tú no puedes ni siquiera esforzarte en hablarle si tú, desde la oposición, no tienes una propuesta que sea un poquito más atractiva que lo que hay. Entonces, si vamos directamente al ataque, al ataque, al ataque, tenemos que empezar a entender que ese mismo ataque no va a ser tan propositivo y no va a ser tan bien canalizado si esas personas no tienen hacia dónde voltear a ver su representación. Fíjate, y es como comenzó la plática, es decir, cuando tú atacas en la credibilidad de López Obrador, que eran los temas de corrupción, de honestidad, pues uno dice, ok, si empiezan a caer puntos, ¿hacia dónde se van? El problema, como dicen, es no hay líder de oposición. Y si Loret de Mola es el máximo líder de oposición, tomando en cuenta también todos los trapitos al sol desde este famoso tema de las niñas. Floranz Cacés. Lo de Floranz Cacés y cuántos años en Televisa que estuvo, pues él desde el, yo creo que desde la trinchera máxima de apoyo al gobierno, pues es muy complicado quitarte esa casaca y ahora hacerte el líder de la democracia. Entonces, que en su momento también dijeron que si Lorenzo Córdoba podía ser, y es cuando te das cuenta, hay una falta de líder en la oposición que canalice esos puntos que va perdiendo el presidente, que son pocos. Porque la verdad es que cuando hemos hecho encuestas, y ahorita a lo mejor vale la pena revelar un par de datos, pero no es suficiente lo que ha caído el presidente a pesar de esto, pero esos puntos que caen, ¿a dónde se van? Ahorita que venía de camino, estaba escuchando un podcast de un líder de opinión opositor al presidente y decía, no, es que hay que aprovechar este momento porque ahora sí le vamos a ganar a López Obrador. Ahora sí. Y decían, bueno, lo que hay que hacer es, como en Estados Unidos, hacer una elección primaria. Sacar ocho o diez nombres, que la gente salga a votar y decir, este es el candidato que va a ir contra Morena. ¿Quién es? ¿Quiénes son? Ya decía Héctor, hoy hay gente que dice Loret de Mola presidente. Fíjate a qué grado hemos llegado. Dos, Lorenzo Córdoba, del INE. ¿Por qué? Pues porque es el otro rival del presidente abiertamente. Tres, dicen Claudio X. González, este empresario que es muy famoso dentro del empresariado y de la socialité mexicana, pero que yo me atrevería a decir que el noventa y ocho por ciento de la gente en México no lo va a conocer. Y deja tú, y si lo conocen es todo lo que repudian, por algo votaron por López Obrador. Exactamente. Pero nadie te dice en podcast, en artículos, en donde tú quieras, nadie te dice un priista o un panista o un PRD. Claro, nos hablan de personajes de MC, ¿no? Que Enrique Alfaro, que Luis Donaldo Colosio, que Samuel García. Pero de la gran oposición actual, que es la alianza PRI-PAN-PRD, o que nos han dicho que es la gran oposición, no nos dan un nombre. No, no hay ninguno. ¿Quién va a tomar esa bandera? Estanaya, el mártir. Desde Estados Unidos, ¿verdad? También. Sí. Y el tema de la oposición lo podemos ver con las elecciones 2022 y podemos platicar un poquito sobre eso. A ver, ¿cómo va? Es que tienen que haber un poco de contexto para los que nos escuchan. A ver. Aquí Pato y Héctor traen toda la información relevante con respecto a lo que está por suceder en 2022. Que no me dejarán mentir, es ahora sí, estamos poniendo lo último en la gravita para la gran carrera, que es el 2024. Y está ahorita, no me dejarán mentir tampoco, en juego muchísimo. La posibilidad de que Morena termine ahora sí de conquistar casi que todo el territorio mexicano. Muy poca gente creo sabe que hay elecciones este año. Yo creo que son de las elecciones más desinteresadas que ha habido en los últimos 15 años en México. Hay que empezar por decirles justamente qué se va a votar en el 2022, porque no falta el que el de Nuevo León diga, ay, ¿por quién voy a votar? No, gente, aquí no aplica. Hay seis gubernaturas, Aguascalientes, Durango, Oaxaca, Tamaulipas, Hidalgo y Quintana Roo. Así es. ¿Qué pasa? Y a ver, yo entiendo a la gente. Si cuando hay elecciones en tu casa, a veces no votas o votas por el que te tocó, menos te vas a interesar por saber por quién va a votar la gente en otros estados. Sin embargo, es muy importante por lo que decía Mariana, es ya casi la antesala para 2024. La gente piensa que en Instagram, en Facebook se resuelven las elecciones, no es cierto. Hay votos, hay dinero, hay estructuras, hay movilización y está en un escenario en el que Morena casi puede gobernar todo el país. O sea, ya en las últimas dos elecciones fue abismal la victoria de Morena y este año parece ser que puede ir hacia allá. O sea, seis gubernaturas y además diputaciones locales en Quintana Roo y alcaldías en Durango. Es todo lo que se vota. Y podemos ir uno por uno y nos vamos adelantando con algunos pronósticos. Quienes son muy optimistas de Morena dicen que ganan las seis. Otros dicen que cinco de seis. Quienes son más optimistas de la oposición dicen se van a llevar nada más cuatro. Así es. Cuatro de seis en el peor escenario para Morena. ¡Ay, juez, pobrecitos! ¡Qué horrible escenario! Han de estar, pero mira, tristísimos. Y podemos empezar con la primera, creo que es Aguascalientes. Y se la dejo para que los panistas que nos ven o los de oposición no se nos agüiten tanto. A ver, ¿cómo está Aguascalientes? Aguascalientes nos decía Marco Cortés, el dirigente del PAN, hace unos meses, semanas, meses, se filtró un audio que decía, no, es que en Aguascalientes vamos muy bien. Es el único estado que vamos a ganar. Pues sí, gracias a los panistas de Aguascalientes, seguramente también le dieron las gracias a todos los panistas del país, ¿no? Hay una ventaja importante del PAN, de la alianza PAN-PRI-PRD, con Tere Jiménez, dos veces alcaldesa, muy conocida, y pues por la zona en la que se encuentra Aguascalientes, Morena, digamos, no ha terminado de permear como sí en otras regiones del país. Quiero hacer un paréntesis para preguntarles lo siguiente, porque igual los que nos escuchan a lo mejor no lo tienen tan claro. La primera vez que se fueron en alianza, por así decirlo, PAN-PRI-PRD, fueron las elecciones pasadas. Fuerza por México, ¿no? No, Fuerza por México. No, va por México. No, va por México. Fuerza por México fue, ay, esos momentos de Peña Nieto, ay, sí, lo siento mucho. Sí, va por México. Nostalgia. Va por México. Esa coalición, entonces, se retomó para el 2022. Así es, algo así, y ahorita te... En algunos lugares y en algunos no. Ok, ahí va. Algo así. En Aguascalientes, sí hay alianza. Ok. Y va Tere Jiménez como la candidata. En Morena, va Nora Rubalcaba. En nuestros números, no va tan atrás Morena, sin embargo, tan cerca, pues como sí va en otros estados, ¿no? Entonces, podríamos decir que si quisiéramos darle una al oposición al día de hoy... Aguascalientes. Sería Aguascalientes. Ahora nos vamos. La más segura, o sea, así como que, híjole, si algo, Aguascalientes, segura. Ahora nos vamos para Morena, para ir una y una, que sería Oaxaca. Oaxaca. Me atreveré a decir que en Oaxaca, Morena ganaría sin llevar candidato. Sí. O sea, la ventaja de Morena es de más de 30 puntos. Entonces, muy importante, la verdad, no hay un candidato de oposición que pueda, bueno, de oposición al gobierno federal, que pueda acercarse y ahí va un dato. El PRI, PAN, PRD, no van en alianza en Oaxaca. Esto es todavía más difícil. De ahí nos iríamos. A ver, y esto nos podría también prestar a interpretar que si en efecto, PRI, PAN, PRD, no van juntos, es equivalente a disolver el voto y eventualmente hacer al fuerte más fuerte. Pues mira, yo no me atreveré a decir nada respecto a eso, porque para mí la alianza sigue siendo algo muy raro. A ver, la alianza en sí, PRI, PAN, es muy rara. Rarísima, incongruencia máxima. Yo he dicho, a ver, en México no hay panistas y no hay antipriistas. El que es panista en este país nació para decir, voy a sacar al PRI del gobierno. Y ahora resulta que votas a candidatos del PRI en muchos lugares. Entonces, de arranque ya es rara. Pero es todavía más raro que vayamos en alianza en unos lugares sí y en otros no. Imagínate, y podemos decir un caso, Tamaulipas. Vamos en alianza, somos amigos, vamos a construir el México que nos merecemos. Pero en Quintana Roo, ahorita hablaremos del que no vamos juntos, nos acusamos de corruptos. O sea, a ver, ¿somos amigos o no somos amigos? O somos amigos donde nos conviene. O tenemos un proyecto o no tenemos un proyecto. O queremos cambiar a México o solo queremos ganar elecciones. Ahora, adentraremos un poquito más. ¿Por qué la alianza no pasó? ¿Por qué la alianza? Pues porque no hay acuerdos entre los dirigentes de los partidos. A nivel estatal. A nivel estatal, a nivel federal. Es que es muy raro, es muy complicado decirle a un PRIista, oye. Digo, yo lo pregunto porque aparte todavía tenemos, la mayoría suele pensar que el PAN es PAN todo México. Entonces, no tenemos todavía esos conocimientos de que el PAN como partido también tiene dirigencias estatales. Fíjate, de Oaxaca me iría a Durango, para ejemplificar tu tema. A ver, en Morena va una candidata, se llama Marina Vitela. Por ahí va adelante, en las encuestas no tanto. Durango es otro estado competido. Durango es un estado donde la alianza podría hacer la diferencia. Pero fíjate lo interesante, en Durango el candidato es del PRI, pero el gobierno actual es del PAN. Y este candidato fue el candidato que perdió contra el actual gobernador. ¿Qué te quiero decir? El actual gobernador y el actual candidato se acusaron de corruptos hace seis años. Y ahora el gobernador le tiene que levantar la mano a esa persona. ¿Qué crees que van a decir los panistas que dijeron, por fin sacamos al PRI? No, pues ahí vienen de regreso y vamos juntos. Sí, eventualmente para ellos igual, aunque el PRI viene de regreso y no lo quiero, quiero menos a Morena. Entonces ya todo sea con tal de que Morena no gane, me voy con el PRI. Justo ayer lo platicábamos en una comida, ¿no? Y decíamos, a ver, hay que entender al panista qué le duele más. ¿Qué es más anti? ¿Es más anti-PRI o es más anti-Morena? Porque, ¿qué pasa? Si es anti los dos, a lo mejor busco otro espacio. Claro. Y por eso vemos que MC... Va creciendo. ...poquito a poquito empieza a crecer. Aunque también, pues ahí sería un poco incongruente que MC quiera entonces hablar de la base panista, cuando en su ideología es muy contraria a la del pan. Lo que pasa es que es una derecha más moderada. Ha logrado moverse en el espectro Movimiento Ciudadano, porque pues debemos recordar cuando empezó, era un partido de izquierda hace un tiempo. Se llamaba Convergencia. Y empezó con Andrés Manuel. Y luego se fue moviendo hacia la derecha y empezó a conquistar a los jóvenes de ciudades de, digamos que de clase media alta, pero que les gusta el tema progresista. Claro. Entonces, yo los estoy ubicando, obviamente, ahorita en un tema de ideología de centro-derecha. Y ahí es en donde se está comiendo al pan. Y el pan está perdiendo mucha fuerza. Y mucho tiene que ver con esta división de tantas fuerzas políticas. Pues entonces, Movimiento Ciudadano es el gran ganador en donde, ahorita igual, si puedes platicar, lo que está sucediendo con Movimiento Ciudadano es, a falta de que el pan va cayendo poco a poco, Movimiento Ciudadano va creciendo. Y si le pones un candidato muy fuerte a la presidencia, el Movimiento Ciudadano va a arrastrar el voto en todo el país. Y ahí es en donde puede estar en riesgo el pan. MSS está convirtiendo como en ese pan, pero más cool, pero más progresista, pero como más hipster. O sea, está encontrando... Claro, ellos agarraron lo más rentable para hacerse lo de moda, lo políticamente correcto. Lo nuevo. Exacto, lo nuevo y que es tan amplio que es muy fácil que tú entres en esa amplitud. Si tú te pones, te reduces mucho a que es nada más así, pues igualmente, digo, y lo saben perfectamente, ¿verdad? También te das cuenta con los liderazgos que ponen, liderazgos también algunos, entre comillas, para eventualmente jalar votos. Entonces ya hablamos de Aguascalientes, donde diríamos, pues hay una ventaja del pan. Vamos, Aguascalientes, Oaxaca, Durango. Ahí nos fuimos a Oaxaca, donde decíamos Morena ganaría sin candidato. Es muy importante la ventaja. Ahí nos fuimos a Durango, donde es ese segundo estado reñido, competido, donde lo que no nos queda claro es cómo va a funcionar la alianza en este soy pan, soy pri, nos hacemos amigos con tal de vencer a Morena. Ahí nos iríamos a un cuarto estado, que es Quintana Roo. Bueno, a mí Quintana Roo me llama mucho la atención porque mucha gente piensa que Quintana Roo es un estado rico. Ahí están los hoteles, las inversiones, los dólares, los millonarios, los yates. Sin embargo, Quintana Roo es un estado muy pobre. ¿Por qué? Porque es muchísima gente que emigra de estados, sobre todo del sureste del país, a encontrar trabajo. ¿En dónde? En hoteles, en restaurantes, en spas, digamos, en todos los servicios turísticos del estado. Hay una ventaja considerable de Mara Lezama, que es la candidata de Morena. Es una candidata muy conocida, que ya fue dos veces alcaldesa de Cancún. ¿Por el verde? Por el verde-morena, digamos, la alianza de partidos, y que además no hay alianza. Va una candidata por el PRI, Leslie Hendrix, hija de un exgobernador del PRI. Por el PAN va una candidata que se llama Laura Fernández, que hace un par de semanas era diputada federal del Verde, para que te imagines. Y por MC va un nuevo candidato, José Luis Pech, y que hace unos días iba el amigo, diamante negro, artista, famoso, influencer, galán. Pues ponle... Tu ídolo. Fuck boy. Naranja. Ponle el... Muy naranja. El muchacho, sí. El objetivo que tú quisieras, pues que era el candidato, ¿no? Y ahí, pues para no hablar de más, yo decía, ¿por qué palazuelos? ¿Qué te daba palazuelos? Dos cosas. Uno, que el partido quedara en segundo lugar. O sea, ganarle a Morena es muy difícil en Quintana Roo. Pero es decir, paso del quinto lugar al segundo lugar, o sea, compito. Y segundo, te dice, pues bueno, te doy plurinominales, porque al elevar la votación, pasas de un plurinominal a dos o tres. Es que es lo que también las personas que nos escuchan a lo mejor no tienen tan claro. El que tú ganes, el que tú ganes eventualmente, en este caso MC, que no ganes la silla como tal. Que quedes en segundo lugar es equivalente a tener ya muchísimo poder. Entonces, en nombre sea el poder que voy a obtener, pongo el liderazgo que sea. Creo que no nos va a alcanzar a hablar de las seis gubernaturas en juego y lo tendremos que dejar para la próxima semana. Pero ahorita con las que me dijiste que fueron Aguascalientes, Oaxaca, Durango y Quintana Roo, pero curiosamente en las que no hay alianza, no hay la más mínima posibilidad que compitan versus Morena, que es en Oaxaca y en Quintana Roo. Correcto. Y quedarían pendientes un par para platicar. Pues vamos a ver si en estos días cambian las tendencias, ¿no? La verdad es que no ha sucedido nada. A mí sí me sorprende que hay muchísimo desinterés en los mismos estados. Cuando lo medimos, no vemos una efervescencia de mi nuevo gobernador, mi nueva gobernadora. Pero bueno, vamos a ver si en alguna mañanera nos sale alguna noticia nueva, pues que cambie un poquito la balanza. Claro, que también esto deja en evidencia que estamos ahora sí que todas, todos con un hartazgo político impresionante. Que ya ni siquiera el poder incidir con tu voto para un cambio te está emocionando. También eso vale la pena analizarlo. Gracias a Altavoz por prestarnos el espacio. Y pues seguiremos platicando. Es correcto.